Muy buenas a todos, desde iSoft, Revió en Español, hoy os voy a mostrar estas gafas FMA con ventilador Bueno, hoy os traigo estas gafas que me han llegado directamente desde VSGAN Son unas gafas que vais a poder encontrar por unos 30€, ¿vale? Son unas gafas que vamos a encontrar dos modelos, en este caso pues os estoy mostrando el negro Y luego por otro lado tenemos también el de color tan, fijaros que vienen en un estuche, un estuchaco Que yo creo que vale más el estuche que las gafas casi, casi El estuche es muy chulo, el estuche mirad, es muy muy grande Además lleva incluso hasta un ganchito para llevarlo colgado de algún sitio Y es muy muy voluminoso y van a quedar ahí muy bien protegidas porque es semi rígido, ¿vale? Tiene cierta, ¿vale? ductibilidad, pero es rígido en sí Entonces aquí tenemos una cremallera Y tenemos el modelo también, más que en color tan, es un color coyote, ¿vale? Es como un coyote brown, es bastante marronoso No llega a ser tan, ese color tan, tan claro habitual Sino que es más como un marrón, es marroncito, ¿vale? Es diferente, tenemos estas dos versiones que se puedan adquirir, ¿vale? ¿Qué más nos vamos a encontrar? Ya que me he puesto a abrir el estuche Aparte de las gafas, obviamente, tenemos unas lentes Voy a sacarlas de aquí un momento Bien protegidas Porque como os habéis fijado, viene con lentes ahumadas Para el sol Y luego vienen las que son totalmente translúcidas, ¿vale? Tengo que decir que a través de ellas se ve muy muy bien, ¿vale? Estas lentes están hechas de policarbonato, ¿vale? Tienen cierta maleabilidad El grosor es de 1,4 milímetros, el que tiene Y son realmente muy muy resistentes, ¿vale? Yo le he estado disparando a uno de estos cristales para probarlo Y aguanta realmente muy muy bien Tiene mucha resistencia al ser de policarbonato Y el impacto, también lo que hace es como absorber los impactos Para que no se llegan a partir, ¿vale? Y esto, aunque veáis así, aguanta muy muy bien Entonces podemos, en función del campo Utilizar unas, utilizar otras Sobre todo si son en tonos oscuros, CQB En sitios que puedan haber túneles Pues os recomendaría esta Y si vais a jugar en exterior Pues las que son negras Y luego, algo que viene muy bien Es una gamuza bastante grande Lo cual se agradece, de color negro Para poder limpiar la lente de los dedazos y de la suciedad Lo cual esto se agradece un montón Y luego, hay que decir que van con dos pilas Que no están en este caso incluidas Que serían estas Que son dos pilas de las típicas AAA, ¿vale? El R03, que son las chiquitas Entonces estas hay que comprarlas aparte Bueno, vamos a coger estas Que es donde tengo las pilas montadas Esta, si os fijáis, en la parte superior Esta sería la característica principal Y más importante, vamos a decir, de las gafas Que es el hecho de que tenga un ventilador Un ventilador que lo que hace es Echar airecito hacia adentro Y ayudar a que no se empañen O a quitar un poquito el vago, ¿vale? Algo que tienen muy bueno estas gafas Es que si os fijáis Están todas recubiertas de espuma Esta espuma de aquí Justo la que va a tocar la cara Es una espuma bastante gruesa Y bastante densa ¿Vale? Y esto va a hacer que Cuando te la ajustes en la cara ¿Vale? Te lo pongas así Queden 100% cerradas No hay la posibilidad De que se cuele absolutamente Ninguna mola por ningún sitio Como os habéis fijado ahora mismo Con esta imagen que yo he hecho así No son unas gafas precisamente Para ponérselas con gorra Básicamente porque Fijaos el tamaño de las gafas Son unas gafas muy grandes ¿Vale? Esto tiene dos ventajas Por un lado La visibilidad es muy buena El campo de visión A diferencia de otras gafas Es muy muy bueno El grado de protección De que no te entre Absolutamente ninguna bola Por ningún sitio también Y a la misma vez Son tan grandes Que protegen Gran parte de la cara Mucha zona de la cara Por lo tanto A diferencia de otras gafas Que suelen quedar Más recovecos De la mejilla De la frente De la nariz Esto te protege mucho más Por otro lado Son voluminosas Como habéis visto Con la gorra Hacia delante No son muy recomendables Posiblemente con la gorra Hacia atrás Con un pañuelo Sería lo suyo Donde mejor van a quedar Obviamente va a ser Con un casco ¿Vale? Un casco tipo FMA Cualquier tipo de casco similar Os va a quedar muy bien Os va a quedar muy integrado Y vais a tener Una protección total Porque más cara Más las gafas Más el casco Os va a quedar Toda la cara Sin ningún recoveco Donde se pueda colar Un bolazo ¿Vale? Que eso es importante A diferencia de otras Ya sabemos que El Ice Soft Tiene mucha parte De postureo Y mucha gente Y mucha gente Le gusta ir con gafas De patilla Muy finitas Muy pequeñas Y tal Pero Tiene el riesgo De que quedan muchas zonas Como me ha pasado aquí Alguna vez Alguna zona Algún bolazo Llevármelo en la mejilla Llevármelo en la nariz Por quedar Recovecos ¿Vale? Entonces Disponemos de una cinta Totalmente elástica Que si lo ponemos Obviamente Al casco Pues no la vamos a poner Por dentro Porque tiene esta petaca Sino que Tiene la hebilla Para poder ampliarla Un montón ¿Vale? Y hacerlo realmente Mucho, mucho, mucho Mucho más grande ¿Vale? O encogerlo ¿Vale? Si lo queremos encoger Para llevarlo Como decía compañero Los encoge Si lo queremos agrandar Estiramos de aquí Y tenemos La cinta Muy grande Para poder Rodear El casco Cómodamente ¿Vale? Entonces Esto siempre Se va a dar de sí Es totalmente elástico Por lo tanto En ese aspecto Perfecto En la parte de aquí atrás Es donde vamos a tener La petaca Donde van a ir Ubicadas Las dos pilas Aquí dentro ¿Vale? Esto para ubicar Esto se puede quitar Tiene aquí unos Esta zona de plástico Sacamos de aquí ¿Vale? Simplemente Estiramos de aquí Estiramos de aquí Y ya tenemos La petaca afuera Y luego aquí Sería donde van Ubicadas Las Las dos pilas ¿Vale? Esto se saca de aquí Y podemos ahí Poner Las Las dos pilas ¿Vale? Voy a sacarlo aquí Un segundo Para que lo veáis ¿Vale? Esto es Esto es de goma Hacemos así Viene bien encajadito ¿Vale? Esto si se lleva bolazos No os preocupéis Porque es de goma ¿Vale? Y ahí Tenemos las dos pilas Ubicadas ¿Vale? Y ahí tenemos el botoncito Que coincidiría Fijaros que este material ¿Vale? A ver que quito yo Los dedazos del medio ¿Vale? Esto También va a resistir A los impactos No es un plástico duro Que si por casualidad Te dan con mala suerte Un bolazo en la nuca Y te dan en este cacharro Que no se vaya a romper El plástico Porque va todo cubierto Con esta especie De silicona ¿Vale? Que va a ser resistente También a los impactos Y luego Pues lo vamos a ubicar De nuevo Tiene estas pestañas ¿Vale? Donde lo vamos a ubicar ahí Para que quede Totalmente sujeto A la A la cinta Y no se Y no se llegue a mover Y no nos sea incómodo ¿Vale? Ahí lo tenemos Está esto Vamos sujeto Que no se va a mover de ahí ¿Vale? Ya está perfecto Entonces Tenemos el botoncito ¿Vale? Que simplemente Con apretarlo A ver si se llega a apreciar Vamos a acercarnos un poco más Ahí tenemos el ventilador Apreto ¿Vale? Y ahí ha empezado a dar vueltas Tiene dos posiciones Tiene esta Y si le volvemos a dar Va un poquito más rápido Si le damos una tercera vez Lo que va a hacer Va a ser pararse Tengo que decir Que el ventilador No hace nada de ruido Eso significa Y tiene una ventaja Y una desventaja El que no haga mucho ruido Quiere decir que realmente No es muy potente No dejan de ser unas gafas De 30 euros Por lo tanto En este caso Tampoco no El ventilador no va a hacer virguerías No tiene un gran motor No tiene una fuerza descomunal Pero ayuda ¿Vale? Y ahora he estado haciendo un poco el tonto Probándolas y tal Y la verdad es que El ventilador ayuda Pero no tiene muchísima potencia Entonces Prácticamente siempre la pondría En posición dos Porque como no hace ruido Va a ser el que más fuerza tenga Por otro lado El hecho de que no haga nada de ruido Va a hacer ruido Que no acabes un poco desquiciado Porque yo he probado La Lo que sería La La original La ESS Que sería la buena La que vale ciento y pico de euros La cual Tiene un ventilador Mucho más potente Pero Estás continuamente Con ese zumbido Del ventilador Hay un momento dado Que ya a lo mejor Te acostumbras Según que entornos Tipo CQB Que hay mucha acción Cuando voy a troque Disparos Gente chillando Bomba No sé qué Bueno El zumbido es lo de menos Pero cuando sí que a lo mejor Lo utilizas en otro tipo de campos Que vas por el bosque Silencioso Ahí filtrándote Vas escuchando Vale Que al final es un poquito incómodo Pero bueno En este caso No hace nada de ruido Por lo tanto No tenemos esa incomodidad Pero no tiene Tanta potencia Como otro tipo de ventiladores Vale Y luego Hay algo Que esto lo he visto muchas veces hacer Que es En la parte superior Tiene toda esta espuma Vale Y en la parte inferior también Esta espuma Lo que hace mucha gente En la mayoría de gafas Es quitarla Para que tenga Una mayor fluidez de aire Vale Si os fijáis Si lo acerco ahí A ver si consigo que lo veáis Si creo que ahí se ve bien Fijaros todos estos triangulitos De esta forma Vale Sería donde está ubicada la espuma Y lo mismo En la parte De abajo Vale A ver si conseguimos Que se vea bien ahí Más o menos Por aquí Aquí estoy enseñando Vale Pues fijaros que ahí también se ve Entonces Que hace la gente Esta espuma La arranca Vale Está pegada Y lo que hace Es tener una mayor fluidez de aire Y una mayor circulación de aire Para que tenga menos Sea menos propenso al empañamiento Vale Esto lo hace muchísima gente Si eres de las personas Que se les suele empañar mucho las gafas Te recomendaría Quitarle toda esta espuma Vale Igual que al final Cuando se deteriora Se le puede poner espuma nueva Sin problema Pero yo la quitaría O al menos es lo que he visto La gran mayoría de veces En este tipo de gafas Quitar toda esta espuma Porque con todos los orificios que tiene Ventila muchísimo Muchísimo mejor Vale Y luego Fijaos la gafa Que está hecha toda de De goma Vale No es plástico rígido Fijaros lo que voy a hacer ahora Vale Mirad esto Vale Es súper dúctil Tiene mucha mucha maleabilidad Fijaros Lo que puedo llegar a hacer Con las Con las gafas Vale Esto por un lado Lo que hace es que se adapte muy bien A la cara Y luego Como os decía Que tengo una resistencia A los impactos Muy buena Porque tiene Esa elasticidad Que va a hacer que Posiblemente una bola No de ese golpe seco duro Sino que haga que Salga Rebotada en sí Vale Por eso tiene Una resistencia muy buena Y fijaros Lo que puedo llegar a hacer Sin que se llegue a romper Esto es muy bueno Cuando un cristal Es muy rígido Muy duro Puede tener tendencia A que un impacto seco Lo pueda llegar A resquebrajar O lo pueda llegar A romper Cuando un material Como el policarbonato Tiene esta maleabilidad Eso va a hacer Que sobre todo Se utiliza mucho Este tipo de De material En lentes de seguridad Porque tiene una alta resistencia A los impactos Ya que en este caso Lo que te hace es eso ¿No? Absorber el impacto Y seguir que Despedirlo hacia afuera ¿Vale? O sea que esto es Realmente Muy bueno Porque fijaos Que no se parte el cristal A pesar de que yo lo estoy doblando Completamente ¿Vale? Mirad como están las gafas Mirad lo que he hecho con las gafas Y esto no se parte ¿Vale? Si fuera un cristal duro Al hacer así ¡Clac! Se partiría Y si se partiese Mal asunto Porque un golpe seco De un bolazo fuerte O de muy cerca Podría hacer que se rompiese O sea que esto realmente Está muy muy bien ¿Vale? Y además que es muy maleable Muy dúctil Así que se puede adaptar perfectamente A la cara De todo el mundo Así que bueno Tenéis estas dos opciones Tanto la negra Como la de color Coyote Marroncito oscuro Muy chulas estéticamente Pero sobre todo Tened en cuenta Que son voluminosas Que aquí a lo mejor No lo parecen Pero cuando las pones en la cara Lo son Entonces con un casco Voy a coger un segundo Bueno Pues así sería Como quedaría ¿Vale? Fijaros Que queda muy integrado Que la frente No os van a dar Absolutamente Ningún bolazo Que luego La cinta elástica Pues sin ningún tipo De problema Pasa luego Sería cuestión De ponerla bien puesta ¿Vale? Yo lo he puesto ahora Un poco de aquella manera Pero fijaros Como quedaría esto Totalmente integrado Y ahora os ponéis Una balaclava Una máscara Lo que sea Y os va a quedar La cara 100% protegida Con este tipo de gafas Todo el lateral Todo O sea es que no se va a colar Ni una sola bola Va a quedar esto Perfecto ¿Vale? Así que bueno Aquí tenéis una opción Realmente muy buena Por parte de FMA Que por 30 eurillos Pues son unas gafas Que están muy bien Sobre todo Porque viene con esta lente Luego viene con la lente Como habéis visto Transparente Con el estuche Y con una gamuza O sea que realmente Vienen muy completas Así que nada Si os gustan Como siempre Os dejaré el enlace En la cajita de información Para que directamente Podáis ir a la página web De WSGAN Y podáis adquirirlas Si os gustan Así que nada Espero que te haya gustado este vídeo Unas gafas más al canal Espero que le des al like Si te ha gustado este vídeo Que te suscribas Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!